Nos encontramos hace un par de días con una información que lamentablemente no es grato dar, no tendría que ser así, pero sí, también en ese contexto es necesario que podamos ayudar desde nuestro lugar. Estoy hablando de Brenda Palma Fernández, la marchista marplatense, que nos ha traído a nosotros siempre a Alejandro Maldonado Casamajor, muy buenas referencias, muy buenos resultados de sus actuaciones a nivel nacional e internacional, y ahora está apuntando a un torneo internacional donde necesita costearse, como todo atleta amateur en este caso. Brenda está del otro lado de la línea. Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por hablar. No, por favor, contanos un poco qué es lo que está sucediendo, para qué te estás preparando, y bueno, ¿por qué se sucede esta situación de no tener el dinero para poder representar al país en una competencia a nivel internacional? Bueno, voy a estar viajando en marzo, un municipio americano de marzo, y bueno, necesito pagarme el viaje, que está alrededor de 16.000 pesos, no recibo ayuda de ningún municipio para pagarme el viaje, es una gente que siempre está ayudando y la familia, nada más. Bueno, sí, los que están siempre claramente. Bueno, vos tenés, sos recordista, ¿no?, en lo que son 10.000 metros, has tenido un 2017 destacado, has disputado mundiales a nivel internacional, contanos qué significa para vos esta experiencia de poder viajar y estar en este sudamericano, ¿no? Bueno, es un orgullo poder viajar al país siempre de la mejor manera, y siempre con los objetivos claros, al sudamericano iría a buscar el récord argentino absoluto de ruta, tengo el récord argentino, pero no absoluto, y bueno, iría a buscar eso allá y siempre dejarlo mejor y representar al país de la mejor manera. Claro, bueno, para eso, ¿cuánto hace que te estás preparando? ¿Cuándo empezaste a preparar este sudamericano? Sí, toda la pretemporada, desde diciembre hasta, bueno, hasta marzo, preparando el campeonato. Y ¿cómo puede hacer la gente para ayudarte, no?, en ese sentido, aquellos que te estén escuchando y que por ahí puedan tener la oportunidad de darte una mano con lo mínimo que sea, que todo ayuda, ¿cómo hacen para contactarte con vos o con tu grupo de gente que está entrenándote? Bueno, se pueden contactar por mis redes sociales, por Facebook, Instagram, y dejarme mensajes, también en mi perfil de Facebook tengo una caja de ahorro puesta para el que quiere colaborar, puede dejar plata ahí en la caja de ahorro y todo. Bien, bueno, a través de las redes sociales, la forma de comunicarse con Brenda en este caso. Además de este sudamericano, ¿qué objetivos tenés en la marcha atlética, que es tu especialidad, sabiendo que todavía sos muy joven y no estoy hablando solamente de los objetivos hoy, ¿no?, porque con tus 17 años me imagino que Tokio 2020 resuena en tu cabeza constantemente, ¿no? Sí, sí, siempre llegaron las olimpiadas del sueño de todo deportista, ¿no? Y para este año mi objetivo es poder clasificar al Mundial U20 en Finlandia, la batería juvenil, me piden un tiempo de 51 minutos cero cero, en los 10 kilómetros de pista. La marca que yo tengo es 50-48, o sea, ya tengo la marca, pero la hice en junio y era válida a partir de octubre, así que la tengo que volver a repetir. Y el objetivo es poder clasificar a otro mundial. Bien, bueno, es un objetivo importante. Contanos por qué en tu vida elegís la marcha atlética como disciplina para desarrollarte dentro del atletismo. Bueno, empecé yo en el 2012 más o menos, en junio, julio, atletismo, ¿no? Empecé corriendo, haciendo velocidad, y para fines de ese año, 2012, había una competencia que era clasificatoria para viajar a un provincial, ¿no? Yo tenía 12 años ahí, era categoría infantil. Y la única que no había clasificado todavía era yo y una amiga. Entonces, la única prueba que quedaba era marcha. Y bueno, mi entrenadora, cinco minutos antes de largar, me dice que la acompañe a ella y me explica cómo era la técnica, ¿no? Claro. Y bueno, como la chica, mi amiga, era más chica que yo, terminaba haciendo otra distancia, y yo como era más grande, terminaba haciendo larga distancia, o sea, más distancia tuve que hacer, y al final no la acompañé porque, bueno, era otra categoría. Bueno, y me salió así, natural. La técnica era como si fuera marquesa. Bueno, gané ahí, pasé al provincial, viajé con mi compañero, gané al provincial y desde ahí arranqué. Bueno, casi de casualidad, ¿no? Sí. Bien. Sí, todo casualidad salió natural y, bueno, me empezó a usar. La técnica no me gustaba porque era marcha, era, ¿qué era hacer eso? Y bueno, después me empezó a ir usando y cuando empezó a salir mejor la técnica y todo, bueno, me quedé con marcha. Está bien. ¿Y qué encontraste en la marcha atlética? Por ahí la veías de afuera y decías justamente lo que vos marcabas, ¿no? No hay mucha gente que haga marcha atlética, no es una de las preferidas dentro del atletismo, pero ¿qué encontraste en esa disciplina? Porque por ahí no tiene ninguna otra disciplina de pisto-campo. Bueno, es una disciplina muy compleja, o sea, es como un doble entrenamiento de un corredor, ¿no? El doble entrenamiento. A mí lo que me gustó más es que me hace salir de natural la técnica, porque para ser un buen marchero tenés que tener buena técnica y cuesta mucho tener una buena técnica. Cuando ya es natural, se te facilita más rápido poder hacer todo. Claro, bueno, ese paso previo te salió bien y, bueno, eso te ayuda también al desarrollo de tu carrera. Hoy decir, como se presenta habitualmente, que sos la mejor marchista argentina es una exageración o crees que está bien? ¿Cómo? Decir que sos la mejor marchista argentina. Digo, ¿está bien? ¿Es el mote que podemos utilizar en este momento? Sí, no escucho nada, perdón, porque yo no estaba en la casa. Está bien. Está bien. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Te decía que, bueno, muchos te presentan como la mejor marchista argentina del momento, ¿no? ¿Está bien esa presentación para vos? ¿Crees que sos la mejor en este momento de la Argentina? Bueno, siempre con humildad, ¿no? Sí. Yo sé que tengo mejores tiempos que muchas chicas, ¿no? Pero bueno, no me creo la mejor, pero bueno, sé que tengo algo diferente, ¿no? Claro. Bueno, es difícil hablar de uno mismo cuando te presentan así, ¿no? Como la mejor marchista, es difícil porque no podés entrar en la humildad sin destacar estos puntos claramente. La vida del marchista, ¿no? En este caso, te aprovecho porque no sé del tema y viene bien que refresquemos también para la gente que nos está escuchando. ¿Es larga la vida del marchista? O sea, ¿los destacados a nivel internacional son jóvenes o incluso ya de adultos y grandes todavía te podés seguir destacando? Es larga la carrera de un marchista porque a nivel olímpico podés marchar 50 kilómetros y ya hay muchos atletas olímpicos que tienen alrededor de 46 años, 50 años y todavía siguen marchando porque 50 kilómetros ya es para una edad mayor, ¿no? Así que sí, hasta los 50 años podés estar bien. Claro. Y todo el tiempo perfeccionando la técnica, ¿no? Porque es una técnica bastante particular que más allá de lo innato hay que seguir mejorando constantemente, ¿no? Y sí, porque la técnica es lo principal de un marchista. Si no tenés buena técnica, no puedes competir porque te van a descalificar de todos lados. Claro. Bueno, ¿y en qué se basa la descalificación? ¿Qué tenés que hacer para que te descalifiquen? Siempre tenés que tener un pie sobre la pista, sobre el suelo, sobre la cárcel, sobre la copica. No tenés que seccionar las rodillas, siempre tienen que estar trabadas. Bueno, un movimiento de cadera para tener velocidad y todo. No puede haber vuelo para que no te descalifiquen. No tiene que haber vuelo visible a los puentes. Claro. Bien. Bueno, Brenda, ¿vos con quién entrenás? ¿A quién es tu grupo de trabajo? Bueno, entreno con el club JM Corredores. Mis entrenadores son Ezequiel Monín, Jorge Monín, Marcela Alejandra Laujo. Bueno, ellos siempre están ayudándome a mí, a todos mis compañeros en todos los viajes nacionales que tenemos que competir. Vendemos correntidos, bonas contribuciones, hacemos rifas siempre. Claro. Bueno, la típica vida del deportista amateur, ¿no? Que al principio por ahí puede ser molesto, pero es la única manera de subsistir. ¿Vos no tenés en trámite ninguna beca por estas competencias que disputaste ya? La única beca que recibo es del ENTER, que me dan 3.000 pesos a 3.000 y 4 meses, y es la única que recibo por ahora. Bueno, ya llegarán, ojalá en algún momento, las becas provinciales o nacionales para colaborar un poco con tu carrera. Brenda, gracias por estos minutos, y bueno, estaremos atentos. Ojalá puedas conseguir el dinero para estar en Ecuador, que te puedan ayudar y representar a Mar del Plata y al país como las he hecho hasta el momento. Gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por discutir el deporte y por, bueno, la noche y que yo pueda ser para conocer también un poco más. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, la palabra de Brenda Palma Fernández. No quiero viajar. 10 y 11 de marzo va a estar en Sudamericano, Ecuador. No estamos hablando de cosas siderales, ¿no? Estamos hablando de 16.000 pesos. Es una moneda, hay que juntarla, 16.000 pesos extra, y eso es lo que necesita para representar al país. A veces, cuando las becas no aparecen, ella es recordista en los 10.000, ¿sí? Es récord argentino de 10.000, no es récord absoluto, que era lo que decía que también iba a buscar, pero compite en 5 y en 10 kilómetros en marcha atlética y, bueno, hoy no está becada.